Bajar ¿A dónde quieres bajar? Aquí ¿A qué? Yo aquí ¿A bajar a dónde? Aquí, a la vaca ¿Quieres ver la vaca? Sí ¿Te gustan las vacas? A ver a la vaca Pero no se puede bajar ahí, solo pueden ir las vacas ¿Eh? Solo pueden bajar las vacas ¿Quién viene por ahí corriendo? A la Alex ¿Viene la Alex? Sí ¿Eh? ¿A vaca? Sí, viene a ver las vacas también Hola 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 He venido yo solita corriendo, pero me han acompañado ¿Y el Gael no quería venir? Sí que he querido ¿Y dónde está? Pues están detrás de todo Ah, ¿lo vienen caminando? Sí Yo he venido dando toda la vuelta Ah, vale, ya vienen por allí No, ni se toco nada Ni No Esto Sí, ya veo ¿Qué pasa? Esto más Dale Chau ¡Gracias!